¡Suscríbete! Por eso subiremos el pescador, todo lo que nos permita Los que nos hayan tocado, si es que nos tocan Que puede ser que no Y después jugaremos una partida o dos con él Dependiendo de la duración que lleve el vídeo Antes de nada chicos, recordaros que mañana, sábado, 6 de julio Es el partido entre youtubers, benéfico No nos llevamos dinero, porque hay gente que me dice Pero tú te llevas pasta en el partido benéfico Y es como, benéfico, basta, cancela En el Bernabéu, ¿vale? Jugamos 30 o 25 youtubers Viene gente también del mundo del fútbol, etc, etc Podéis comprar, si no podéis comprar online las entradas Que os dejo el enlace en la descripción En la taquilla 6 del Bernabéu van a estar allí a la venta Y nada, espero que podáis ir los mayores posibles Y si no, lo podéis ver en el canal de DJ Mario Si nos volvamos para el juego chicos Tenemos por aquí cofre gratis para abrir Y voy a empezar yo creo que con las recompensas disponibles Del pase de batalla Aquí tenemos las ofertas que vamos a comprar Cofre legendario, 15.000 de oro, 250 gemas Y el emote del pescador Y además arena legendaria El cofre legendario, cofre mágico, cofre gigante, 100.000 de oro Y 1.250 gemas Ambas ofertas están muy bien Pero además desbloqueamos el último nivel Y tenemos 2 cofres legendarios gratis ¿Vale? Desbloqueamos el primero Si tenemos mucha suerte nos tocará el pescador Si tenemos mala suerte nos tocará Y no nos toca Me tocaron 2 pescadores seguidos en el desafío Pero ahora abro uno Y me toca... ¡Ah! Pero tenemos 7 rayos Tenemos 7 rayos Esto nadie lo sabía ¿Dónde está mi pes... ¿Dónde está mi pes... No me líes No me líes, eh Tú si no me toca con 7 rayos Entonces ya es que soy la persona con menos suerte de... No quiero mirar No me ha tocado el pescador Tenemos otro cofre legendario con 7 rayos Si no me toca el pescador me retiro de la vida Ahí lo dejo 7 rayos disponibles Y ahora me toca la primera Where is the logic? Supercell ¿Dónde está tu lógica? No lo entiendo Vale Omitimos rayos Casi prefiero que me toque la primera Que que no me toque nunca Cerramos el pass royal Pass royal completado 35 10 de 10 Aquí ya podemos tener algo más de suerte Porque aquí no hay rayos Aquí lo que toque, toca Por favor Por favor, supercell se bueno Pescadito Pescadito porque se ve el pescadito agarrado Vale, vale, vale 5 pescaditos tenemos de momento Y nos queda todavía la oferta grande El cofre legendario funciona de la siguiente manera Para el que no lo sepa Nos da elegir dos cartas legendarias Es decir que tenemos una oportunidad a mayores Ojo Uff Si me llega a salir Para comprar el pescadito Ahora que se activa la tienda Estoy grabando esto por la noche Después del directo Obviamente Cuando ya no hace tan poco calor Y no me estoy muriendo aquí Compramos todo esto como siempre Para las puntos estelares Y compro la última oferta que me falta Abrimos cofre legendario Bueno, empezamos Si empezamos por el cofre legendario Debería empezar por los pequeños Pero bueno Esto me da un poco igual A ver si me toca Uff Se había quedado bugueado Algunas cartas que no tenga Es como una que tarda Tarda un poquito más En que me dejen elegir Estos cofres dan un montón De puntos estelares Con lo cual me viene muy bien también Pero un montón Sobre todo por el tema de las épicas Que dan un montón de puntos estelares Aunque cuesta un montón Pillarla No sé por qué Pum Aquí hay legendaria asegurada 100% Que llaman cofres legendario Por algo Abrimos este Y ahora Por favor Son dos Dos oportunidades No tío No Chispitas Yo te quiero Pero no me hagas esto Bueno Nos quedamos con chispitas Son mil puntos estelares Que nos llevamos Más 4383 En total En este cofre Cofre mágico Para el que no lo sepa De la legendaria Tiene un 10% de probabilidad Cofre super mágico 91 Un 10% es bastante poco Puede ser que nos toque una legendaria Es bastante poco probable Vale Si ahora se viniese en todas las épicas Podría tocarme legendaria Vale Esto ya me gusta Esto me pone Esto me pone Dame un pescadito en un cofre mágico Y la lío Dame un pescadito I'm the winner bro Pescador En cofre mágico 10% de probabilidad Vale Ahora se viene lo imposible Vale Que es que me tocas una legendaria En cofre gigante Pero esas cosas no pasan Nunca tocan La probabilidad es mínima Y menos tocado de una épica Así que no os esperéis Que me pueda tocar Porque no va a pasar Vale Nos llevamos todo esto Detrás de esto no hay nada Y ahora chicos Importante Vamos a irnos ¿Por qué me pone Como que hubiera algo Que pudiera comprar? Lo que me han timado Es que el cofre legendario gratis Que van el otro día Yo no lo abrí Para guardármelo Y se lo han llevado Se lo han llevado Ya no están Vamos a ponernos Las reacciones nuevas Que si no me equivoco Son las que gané En el desafío Que es esta de aquí Aunque esta Tampoco me convence mucho Pero esta si me gusta La del pescadizo La puedo poner En vez De la del fantasma Que tampoco me convence demasiado Y ahora chicos Vamos a jugar con el mazo Con el que estoy jugando De pescador Pero no sin antes Subirlo de nivel Podemos subirlo a nivel 10 Y podemos subirlo a nivel 11 Pero ahí se va a quedar Subirlo a la carta Esta nivel 13 Va a costar Son 10 legendarias ahora Y luego creo que son 20 Así que nos va a llevar un tiempo Pero bueno Como seguramente Esa legendaria que más me toque Y prácticamente Suelo abrir bastantes cofres En los desafíos y tal Lo conseguiremos relativamente rápido Voy a jugar en ladder Estamos saltillos de copas Entre comillas Eh... Mira, me toco nivel 12 Casi mejor Porque con un pescador al 11 Me voy a comer los mocos Ya os lo digo Vamos a intentar ganar Vamos a intentar jugar bien Yo creo que no nos da tiempo De jugar dos partidas cómodas Después de La intro apertura de cofres Que os suele gustar bastante Y voy a hacer algo Que no suelo hacer Que es empezar con Con Sabueso Pero bueno Empezamos con Sabueso Han pegado los 3 duendecillos Al límite Pero han pegado Es un log bait Pero De nivel no muy alto Bueno, a ver El barril es de nivel no muy alto El resto de cartas Que han tirado de momento Eran todas máximo Supongo que tendrá infierno Tesla Vale, pues voy a acercarme Al Tesla con el pescador ¿Vale chicos? Para que lo mate antes Y ahora a ver si escapa De la derecha Perdón, que me está reventando Uy, esquiva el golpe De la princesa Creo que aquí me cargo A la princesa Y le pego a la torre también Sin pegar a la torre del rey Importante Efectivamente Vale, pues Le dejamos la torre de la izquierda 1600 Que no está mal A ver, es nivel 12 Pero como tengo el pescador Al 11 Vamos a dejarlos igualmente Vale El único que se había escapado Lo matamos Y el resto Lo defendemos bien Con los guardias Así que estamos bien El único punto positivo Que tenemos con esto Es que matamos a los dundes De un tap Es lo que hay Pero aquí venimos a probar El pescador ¿Vale? No es tanto un mazo De subida de copas Ni nada de eso De hecho Ahora mismo el pescador Hasta que no tenga El máximo en ladder No os puedo decir Lo he estado probando En un desafío Y Creo que tienen que arreglar Las interacciones de la carta Tiene interacciones Bastante raras Al menos De momento Ese minero Me va a costar la torre La torre a la derecha Cae Lo está haciendo bien Porque está metiendo Mucha presión Después de que yo tire el sabueso Que es lo que tiene que hacer Yo ahora de momento Tengo todas las de perder Voy a meter el pescador Para que vaya por el tesla Que va a tirar Evidentemente ¿Veis? Tienen que arreglar Las interacciones de la carta Porque hace cosas Que no tienen sentido Y que solo hace esta carta Entonces eso tienen que arreglar Porque si no Ahí Ahí he perdido un básico Por ejemplo Vale Ahora ya la cosa cambia Porque puedo defenderle Tranquilamente Por cierto Voy a ver si se pueden conseguir Coronas después del pase de batalla Porque no lo tengo claro Vale Eso se defiende Relativamente Y así puedo matar A la princesa Y que luego vaya David Dragon Hacia la derecha Perfecto Metemos esto así A ver La torre de la izquierda Cae Eso seguro Pero quiero defender La de la izquierda Como intento No ha estado mal A mi me ha gustado Como intento No ha estado nada mal Si pero no Ha tirado un cohete Con barril Ha estado bien Ha estado muy muy bien Esta vez no va con barril Pero el cohete Pega un montón A nivel de reglas O nivel de ladder Perdón Y te revienta Ese cohete estaba al 13 Me ha quitado la vida y más Bueno Pues primera partida Con el pescador La perdemos Ya os dije que Es una carta Que ahora mismo Ni fu ni fa La verdad Vamos a jugar una partida más Otro nivel 12 A ver si esta vez le gano A ver chicos Este mazo No lo jugáis en casa Vale Estoy intentando probar Yo mazo con el pescador En desafío he perdido Más de las que he ganado Aquí tiene pinta De que va a ser lo mismo Vamos a intentar irnos Con una derrota Y una victoria Pero ya os digo Intentar Porque el mazo El mazo no es malo Vale Tiene el dragón Enfra a la 11 Es posible que ganemos O no El mazo no es malo Pero el pescador es Un pasto Vale Los guardias van a darme tiempo Espero que no le pegue ya El sabueso Perfecto No No hagas eso Me ha tirado la bola de fuego La idea del zap Era matar rápido A los esbirrillos Y matar al dragón infernal Pero al tirarme la bola de fuego No se lo ha evitado Vale Pues de momento Tiene todas al 13 Las que hemos visto Menos una legendaria al 11 Tampoco como nosotros Puede ser interesante esto Vale Metemos minero aquí Que tanquea al baby dragon Y puede que sea torre Ha estado bastante elixir A lo mejor no le llega para defender No, no le llega Yo creo que esto puede ser torre fácil El noble lo puede defender bastante bien Con esto En plan Lo ponemos aquí Y así no llega a pegar Ese básico No veis Eso Tienen que arreglar las interacciones No tiene sentido Ahí no tendría que haber pegado Ese golpe El noble No se Hacía falta tirar esto Pero bueno Vamos a ir a por la torre de la izquierda Ya Entonces Si consiguen arreglar Todas las interacciones Del noble Del pescador Con todas las cartas Puede ser que se pueda hacer algo guay Con la carta Pero tienen que arreglar todo eso Y todo eso va a llevarles tiempo Pero tienen que hacerlo Porque es que ahora mismo Da muchos fallos Con muchas interacciones la carta Y no tiene sentido Vale Esperamos un poco Un poco Un poco Un poco Ahora está Que tanquee el minero a la torre Y así da tiempo al baby dragon a llegar Metemos también el veneno Para matar eso rápido Buena bola de fuego Vale De momento tenemos la torre de la derecha tocada Y la de la izquierda también Pinta que podemos ganar la partida Bastante bien Pinta A ver si tira el Uff No sé si me compensa Ni siquiera pillarlo Desde aquí lo pillo Si se acerca a él Bueno Mato a las arqueras primero No mato a las arqueras primero Vale Simplemente hay que defender esto ¿Vale? Metemos esto Esperamos Metemos el zap Vale Todo eso está muerto Hay que tirar a la torre de la derecha Importantísimo No nos olvidemos Si no la tiro Le tiro el minero Pero creo que sí que la tiro Y veneno en la derecha Hemos conseguido defender ese push Que se podía haber complicado un poquillo la partida Y nos la llevamos Primera impresión del pescador De momento Fish lab La mecánica mola mucho La carta es muy bonita Todo eso está muy bien Pero la hora de la verdad Y de jugar con ella Chicos Flojea un poquillo Vale Me llevaba solo 27 cofres Ah bueno Porque ya estamos por encima De las 5 mil y pico Aquí ya te llevas las mismas que pierdes Creo más o menos Así que no sé chicos Decidme vosotros ¿Qué opináis en los comentarios? Simplemente espero que os haya gustado La apertura de cofres Que era el objetivo principal De este vídeo Que os quiero, os adoro Que os compre un loro Y que nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!